No le quites la escalera a tu comunidad Que en el campo de la vida la podrás necesitar No le quites la escalera a tu comunidad Que en el campo de la vida la podrás necesitar Cuando estés metido en el agujero La escalera te ayudará a regresar Solo le robes las voces a tu pueblo Son las voces de tu comunidad No le quites la escalera a tu comunidad Que en el campo de la vida la podrás necesitar No le quites la escalera a tu comunidad Que en el campo de la vida la podrás necesitar Los abuelos, nuestros padres y los nietos La escalera podrían utilizar Son sus voces las que suenan en el pueblo Y a tu casa te vendrán a visitar No le quites la escalera a tu comunidad Que en el campo de la vida la podrás necesitar No le quites la escalera a tu comunidad Que en el campo de la vida la podrás necesitar No le quites la escalera a tu comunidad 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 Que el sunsик Bout! 16 Te vengo juntos, te cayeron Salsa No me quites No me quites la escalera Y te lo digo otra vez A tu comunidad Porque hasta el fin del mundo seguro te buscaré No me quites En el fondo de la vida La podrás necesitar A tu comunidad No me quites la escalera Porque te vamos a buscar No, 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 no No te la puede llevar A tu comunidad Que es la conciencia La que debes usar No, 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 no me quites Porque nos vamos para allá A tu comunidad Y ahora que nos despedimos Con esta nos vamos allá No le quites la escalera A tu comunidad Que en el fondo de la vida La podrás necesitar No le quites la escalera A tu comunidad Que en el fondo de la vida La podrás necesitar Cuando estés venido en el agujero La escalera La escalera La escalera La escalera